De las calles de Honduras a Papua, vivan quienes pesa la dura represión actúan. Otra mujer grita desesperada ante una manifestante asesinada, es su hija Amanda, de fondo parece sonar una canción de Jara, mezclada con llantos de venganza, si la lucha no acaba, jamás lo hace la esperanza que encapuchada, da la cara por el pueblo en la barricada, su barbarie ya no la tapan con internet, cóctel molotov contra herederos de Pinochet, indígenas en Ecuador, cerca en el palacio presidencial, hartos de como tortura la dictadura del capital, no hay cordón policial que pare la rabia unida, que sabe que la revolución es la única salida, violento el FMI que aún más los quiere exprimir, el pacifismo sostiene al opresor, lo dijo Vladimir, y lo demuestra la historia, por eso campesinos con lanzas se lanzan a la batalla, no hay paz con miseria asegurada, gas en lacrimógenos no nubla la visión de otra vida, en la que la explotación no sea rutina consentida, sicarios de la burguesía disparan balas de goma, porque si abriste los ojos su mentira se desmorona. De las calles de Barcelona a las de Quito, el bonito internacionalismo practico, de las calles de Santiago a las de Haití, siempre apoyando a quien se atreve a combatir, trabajadores y parados haitianos con machetes, quemando bancos y empresas que los someten, cuando es más fuerte el hartazgo que el miedo, los terroristas ricos sienten el terror al poder obrero, los nietos de Allende prenden la llama, viva el pueblo rebelde que a su gente ama, hasta ancianas se enfrentan a cuerpos represivos, por dejar un lugar mejor a sus nietos e hijos, difundimos lo que grandes medios ocultan, si nos sirves al imperialismo no te apoyan nunca, por cada trabajadora desafiando el toque de queda, abriendo las grandes alamedas del futuro que espera, y los canallas como Piñera o Moreno, que sufran la ira obrera y conozcan su infierno, compañeros, compañeras venceremos, porque la acción contra el malo ha conquistado tiempos buenos, el mundo necesita ejemplos de valentía, no partidos vendidos que siempre los condenarían, cobardes atacan a quien pelea por su bienestar, esclavos orgullosos como quienes iban a adorar al zar, se quejan de disturbios y no hay peor disturbio, que el crimen y el dolor que provoca su negocio sucio, multinacionales incendiadas, huelgas combativas, en las barricadas arde el miedo con el que dominan, el ejército disparando fuego real, pero cada asesinado acercará a su final, no hay violencia que haga que la conciencia no luche, y eso lo sabe bien el tenaz pueblo mapuche, cañones de agua no ahogarán la sed de justicia, que con caro champán el burgués quiere beber, no basta con cambiar un gobierno por otro capitalista, con limosna despistan, pa' que no se tome el poder, pa' que no se tome el poder, solo ceden mejoras dañando su economía, no entiendo otro lenguaje la tiranía salvaje que defenderían, dejando miles de muertas antes que renunciar a esta, solo una insurrección a la fuerza arrebata lo que ostentan, organicemos autodefensa somos muchos más, gloria al herido que ha repetido ni un paso atrás, mercenario con placa no podrás con todos, tendrás juicio popular cuando caigan sus tronos cómodos, yo no como no, ninguna mierda en sus urnas, ningún domesticado representa a quien ni desayuna, la solidaridad es la ternura de los pueblos, lo demostró Ernesto y antes muerto que no defenderlos, en Chile, Ecuador, Haití, donde sea, viva la clase trabajadora que pelea, ya lo dijeron revolucionarios, encierran un cuerpo no la idea, donde sea, vivan quienes pelean, vivan quienes pelean. Porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió a las calles a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, por una educación de mierda, donde solo los que tienen plata llegan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo, no pueden pagar su salud, se mueren por enfermedades, son tratados como ignorantes, donde las mujeres se mueren, donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos, siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas, que son como 350 euros. Así está Chile, se está revelando, y lo mejor que encontró a ser nuestro presidente Sebastián Piñera fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo, a disparar a su pueblo. Militares que vienen desde abajo, de familias pobres, hoy día nos están disparando, hoy día nos están golpeando, hoy día nos están vulnerando, hoy en día en Chile hay toque de queda, las personas no pueden salir de sus casas porque serán disparadas. La gente se está revelando, y está sufriendo, está sufriendo, al fin se reveló, estuvimos callados por tanto tiempo, y la mierda sigue en nuestro país, tenemos una constitución creada en dictadura, y estamos como en tiempos de dictadura, porque los militares nos asustan, pero el miedo se va a convertir en rabia, y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestras casas, vamos a salir, a quemar todo, a dejarla cagar en todas las calles, para que sepan que tenemos rabia, y que no vamos a descansar hasta que esto cambie. Porque sí, somos los pobres, pero los pobres y el pueblo es el que lleva a cabo las mayores manifestaciones y las mayores revoluciones. Vamos a sacar a Piñera, vamos a obligar a que renuncie, Piñera, y no vamos a descansar hasta que esto cambie.